Is that trucos de basquetbol? Is that madafuckin? Soy el Arturo y les voy a dar una putiza Oh shit is that madafuckin? Is that madafuckin? Trucos de basquet? Is that fucking Trucos de basquet? Tumm 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 Eh aquí vive un pinche chamaco que siempre que voy Eh? Eh? Es como un jazzer chiquito Eh?